Garay y Charo pensó a Pisis Senari Gará. Vamos a abrir un nuevo ciclo político desde el progresismo y desde la izquierda. Hay que empezar a trabajar con eficacia, pero también con diálogo. Y evidentemente para eso hay que ganarle a UPN. Conformaremos una mayoría de progreso que abrirá el camino al cambio político en Navarra. Y ya no es el momento de esperar. Ahora es el momento de actuar. Podemos. Queremos. Gracias.